¡Uh, uh, uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ah! ¡Me quiere llevar a Dios! ¡Que yo le digo! ¡Me quiere llevar a Dios! ¡Que yo le digo! ¡Porque me muero de frío! ¡Que yo le digo que no! ¡Porque me muero de frío! ¡Pica, pica, pica, perica! ¡Pica mi camiseta! ¡Básteme los chicas! ¡Me quieren ir aaron! Me quieren su periquita Me quieren changed Yo no le quiero... ...porque se enloca mi amor Pica... 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 � ride LL ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.